hoy estamos 17 digo día 17 pienso que hoy ya nacieron mi codorniz china pero como veranda ahí tengo lo del pollo de los pollos todavía las gallinas digo luego de gallina y se oye unos ruiditos años que ya nacieron como este de dos pisos aquí hay buen pollo en la esquina ahora están haciendo más ahí hay algunos ya unos cuantos el codorniz china y japonesa ahí tengo unos cuantos huevos ahí también debe ser a ver cuantos salen ahorita pues ya salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 siete, uno, dos, uno, dos con lo que puedo ver es hay dos hasta ahorita ya es la gallina pues eso sale hasta el día 21 eso todavía le falta cuando le falta cuatro días los pollos, a ver cuántos salen porque cuando recolecté estos huevos estaba demasiado frío enseña que muchos no van a salir por el frío pero el otro día revisé un huevo que si tenía el embrión ahí ya el día 13 se miraba que si se estaba formando el pollito quién sabe igual con los gordoneses pues si salieron algunos no van a ser todos los huevos por lo mismo que estaba muy frío cuando lo saqué cuando lo recolecté más bien como están afuera ahí tengo una de tórtolas que que pusieron en el mismo nido tórtolas diamantes pusieron en el mismo nido donde están ya dos babies y pues había tres ahí metido encima de la bebé por eso lo quité de ahí porque la otra vez hicieron lo mismo y nomás alimentaron a los más grandecitos y se murieron los más chiquitillos y se lo quité a ver si se lo puedo poner ahí a otras palomas después de ahí es todo por hoy bueno 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 bueno